Justicia, justicia por el Callao está a punto de colapsar ya. La violencia en el Callao ha llegado a tal extremo que la vida de una persona tiene precio. ¿Y nuestro Callao? Chalaco Neto se ha puesto, pero lo peor. Anoche había balacera, el mismo lunes han matado a dos muchachos ahí. No respetan la vida ni a los muertos. Miguel Aste Zunino, de 22 años, y Aarón Alvarado Carvajal, de 21, fueron asesinados de 15 balazos en el Girón, Atahualpa, con las Américas. Los sicarios llegaron caminando con una mini-usi y no contento con el sangriento asesinato, regresaron al día siguiente al velorio para desatar una feroz balacera que cobró la vida de uno más. Estaban velando al primero que lo mataron y estaba en la calle, con el cajón, con todo, y los tiras, yo le llamo, agarraron la pistola así, pa, 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 y chaparon a cuatro. Hemos llegado al barrio de Atahualpa, uno de los puntos más picantes del Callao. Aproximadamente a las cinco de la mañana, un hombre salía del velorio que se viene realizando en el Girón Puno y al doblar esta esquina fue interceptado por dos sujetos armados quienes le propinaron cuatro balazos en la cabeza y el pecho. La policía maneja la hipótesis que la causa de este triple asesinato fue por una venganza, por incumplir con el envío de droga. Sin embargo, la familia no cree en esta versión. La muerte de estos tres jóvenes chalacos se suma a la nefasta lista de asesinatos en el primer puerto, que solo en lo que va del año superan los 70 homicidios. Una cifra alarmante que mantiene en zozobra a la población. Queremos seguridad, queremos seguridad, queremos seguridad, hay más nada que seguridad, más nada, más nada. Han matado a dos chicos y hay uno herido en el hospital, dicen que ya no puede uno ni salir porque nos cae una bala perdida nomás. Ya no se puede caminar por acá, porque en cualquier momento se desata cualquier bala acera y uno que no tiene nada que ver. ¿Le cae un balazo? Mi temor, que vayan a seguir viendo más matanzas y que vayan a caer una bala perdida. Nos sumergimos a los barrios más peligrosos y convulsionados del primer puerto y en cada esquina nos topamos con los retratos de jóvenes acribillados que han sido inmortalizados en paredes y muros. A uno lo mataron acá en Cusco y al otro, no sé, era por problema de construcción, creo. ¿Y estos dos jóvenes vivían acá en el barrio? Vivían en el barrio, sí, uno de ellos es de camisa, el de acá vivía acá a mi costado, vivía con sus abuelos. Los vecinos tienen que convivir casi a diario con las balas, sangre y muerte. Han sido 16 balazos. Todos salieron, gritaban la gente desesperada, otros lloraban. Yo estaba aquí en mi casa, ya había terminado de almorzar y cuando escucho las balas, todos corrieron a la esquina a mirar, pues, como 10 balas habrán sido, 12 balas. El estado de emergencia del 2016 no ha dejado atrás la violencia, el sicariato, la guerra de pandillas y las mafias de narcotráfico en el Callao. Yo quiero que vuelva el estado de emergencia al distrito, no tenemos tranquilidad, uno pasa y a la hora que pasa le cae una bala perdida, yo quiero que vuelva el estado de emergencia. Pongan esto que queda, porque uno no puede caminar ya, no puede caminar uno. Para el especialista en temas de seguridad Sandro Espinosa, el retorno del estado de emergencia no es la solución al problema. No va a funcionar, te lo puedo afirmar, ni aquí ni en ningún sitio, no va a funcionar un estado de emergencia en ningún sitio del país. ¿Por qué? Porque no hay un plan estratégico de seguridad nacional que esté abocado, no solo el punto de vista, digamos, de combatir la delincuencia. O sea, es como si tú quisieras combatir solamente el síntoma, ¿no? No vas a combatir realmente la enfermedad. O sea, la enfermedad son los, vamos a decirlo, los delitos madre, narcotráfico, tráfico de tierras, conflictos sociales, que realmente son organizaciones criminales, incluso financiadas por operadores internacionales. Los intentos por pacificar el callao parecen no dar resultados. Es urgente que el gobierno implemente una política de lucha contra la criminalidad en el primer puerto, para evitar que se siga derramando sangre y enlutando a más familias. Vamos a...